Buenos días desde España, estimadas autoridades, archiveros colombianos. Quiero agradecer en primer lugar a Ivonne Suárez Pinzón, directora general de vuestro Archivo General de la Nación y mi querida colega, la invitación para participar en este 31 Seminario Internacional del Sistema Nacional de Archivos de Colombia. Quería empezar hablando de las experiencias compartidas entre Colombia y España. Ciertamente usamos nombres distintos, derechos humanos, memoria histórica, pero tenemos el mismo problema y buscamos las mismas soluciones. También tenemos distintos tiempos, porque el problema de la memoria histórica en España tiene su origen en los años 30, cuando el bando vencedor de la guerra civil española, franquista, fascista, inició una dictadura extremadamente dura en España, que duró 40 años. Realmente hemos sido objeto de una represión genocida, con el resultado de 130.000 personas desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente, que todavía hoy, en su mayor parte, están en fosas sin excavar. En el año 2000, ya en este nuevo siglo, los hijos y los nietos de los desaparecidos de la dictadura franquista iniciaron, inspirándose en Argentina, un movimiento por la recuperación de la memoria histórica, que dio lugar en el año 2007, con el gobierno Zapatero, una primera ley de memoria histórica, que sirvió cambiar los nombres de las calles, excavar algunas fosas, y que después fue dejada de lado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en España. El actual gobierno de izquierdas en España, hace un año, sacó una nueva ley de memoria democrática, que no solucionaba el problema principal para nosotros, las víctimas de la justicia, de hacer justicia con nuestros casos respectivos, pero avanzaba en otros muchos campos, mucho, como nunca antes había hecho en España. Ha pasado un año de vigencia para esta ley de memoria democrática, y la verdad es que avanza, lamentablemente, a paso de tortuga. En general, en España, sufrimos un retraso considerable respecto de América Latina, en cuanto a políticas públicas de memoria. Y el ejemplo claro es el caso de Colombia, donde ciertamente el conflicto armado viene ya de los años 60, pero las acciones para llegar a la paz y los acuerdos de paz en definitiva y de desmilitarización, pues generaron interés por reparar las víctimas de los conflictos armados, tanto actuales como en el pasado. Por lo tanto, en este momento, el movimiento por la memoria histórica y por los derechos humanos de Colombia es importante, no solo para vuestro país, sino para toda América Latina, yo me atrevería a decir que para el mundo. ¿Qué tenemos en común en Colombia y en España a la hora de abordar esta cuestión de la memoria histórica y los derechos humanos? Pues es sencillo, principalmente, la reivindicación de las víctimas de las dictaduras y de los conflictos armados, naturalmente generadas por ambos bandos, obviamente. Pero nosotros tenemos la experiencia ratificada en los procesos de vulneración de derechos humanos de otros países que esta violación de los derechos humanos, retrospectivamente, incluso hoy en día, pues es flagrantemente desigual. En el caso de las víctimas de la dictadura española es muy evidente y eso mismo lo estamos viviendo ahora con el conflicto armado palestino-israelí, donde hubo un ataque de Hamas que produjo un número elevado de víctimas civiles, un total de mil o algo más de víctimas, la mayoría civiles, pero la intervención militar del Estado de Israel en unos días ya ha subido esas víctimas, ahora en la flanja de Gaza, hasta 8.000. Esa desigualdad en la violación de los derechos humanos, puntual en unos casos y rectificada inmediatamente, por lo menos en el caso español, y sistemática en el caso de los poderes establecidos. Por lo tanto, el problema está en ambos bandos, pero de una manera cualitativa y cuantitativamente muy diferente. Para nosotros no hay distinción de víctimas, naturalmente, y para todas pedimos, eso es lo que tenemos en común, justicia, memoria, verdad y reparación, tanto se trata de dictaduras como de conflictos armados y guerras, apoyándonos en el derecho internacional, que es una novedad histórica, ¿no?, de los últimos 50 o 60 años, porque nace el derecho internacional en 1945 con los juicios de Nuremberg contra los dirigentes nazis en Alemania. Allí se empezó a tratar como delitos de lesa humanidad, pues desapariciones forzosas, asesinatos colectivos, masacres, aquí también sería eso aplicable, y quiero decir, en Colombia, a los falsos positivos y en general al delito de tortura, que al ser igual que las desapariciones forzosas delito de lesa humanidad, pues adquiere el carácter de imprescriptible, y eso es sumamente importante cuando pasan los años y ese problema sigue sin resolver, pero todavía la justicia, por lo menos en teoría, puede actuar para llevar a los tribunales, a sus responsables, directos e indirectos. Bueno, los crímenes de guerra también entran en estos delitos de lesa humanidad, por lo tanto, a la hora de apoyarnos en el derecho internacional, tenemos que añadir, como hacéis vosotros, y ahí lo hemos aprendido de Colombia, el derecho internacional humanitario. Quiero decir, con todo esto, que tenemos que ver el movimiento por la memoria histórica y los derechos humanos, actuales y retrospectivamente, hablando, actual y retrospectivamente, hablando como un movimiento global, no solo como un movimiento nacional, como un movimiento global que tiene particularidades nacionales, como un movimiento euroamericano, latino, que tiene su origen en Argentina. Cuando, en el año 1977, nace el movimiento de las Madres de las Plaza de Mayo, y después, en 1985, con el gobierno Alfosín, se implementa el juicio a la Junta Militar Argentina, seguido de otros procesos, después, en los niveles inferiores que sirvieron al golpe militar en el proceso argentino. Claro, hoy vemos lo que se consiguió en Argentina, en tan breve espacio de tiempo, como un objetivo inalcanzable para los restantes movimientos de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Porque, en la misma medida, en ninguno de los países donde existen estos movimientos, en América Latina y en el continente europeo, se ha conseguido, en grado tan elevado, pues, justicia para las víctimas y procesos ejemplarizantes para los ejecutores intelectuales y materiales. Me refiero que, no solo a España y a Colombia, es que tampoco en Chile, en Brasil, en Uruguay, en México, se consiguió la primera parte de esa triada de objetivos que define el derecho internacional, justicia, verdad y reparación. Pero, bueno, estamos en camino de conseguirlo naturalmente, globalmente hablando, porque los éxitos de cada país son éxitos para todo el movimiento global por la memoria y los derechos humanos en el que estamos embarcados. Yo quería hacer notar que hay tres aportaciones que vienen de Colombia y general de América Latina que tenemos que asumir en España y globalmente todos los que trabajamos en favor de la memoria y de los derechos en el mundo de hoy o que puedan hacerlo en el futuro. Uno es el concepto de conflicto armado, el concepto de derechos humanos y el concepto y en tercer lugar el concepto de no repetición. Claro, vincular, ampliar la memoria histórica a los a los a los conflictos armados pues eso nos permite conectar el pasado de las dictaduras con el presente de los conflictos armados localizados porque en este siglo tenemos guerras localizadas, conflictos armados tremendos, ¿no? En eso no hemos aprendido nada. Tenemos el caso de Ucrania y ahora el caso de Palestina que es enormemente sangrante en cuanto a violaciones de los derechos humanos y de hecho Antonio Rodríguez el secretario general de la ONU de la ONU ya lo dijo que lo que está haciendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza es un castigo colectivo al pueblo al pueblo palestino hablábamos de 8000 muertos en estas últimas semanas pero es que el 70% son mujeres y niños por lo tanto el ampliar de las dictaduras a los conflictos armados el ámbito de lucha por las víctimas es muy importante porque eso desgraciadamente hoy tiene mucho futuro igual lo de los derechos humanos que siempre se vio de manera presentista y gracias a la experiencia colombiana ahora lo vemos de manera actual pero también de manera retrospectiva y eso nos permite conectar la lucha por los derechos humanos con la lucha por la memoria histórica y eso va más atrás que el derecho internacional porque la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano como todos sabemos nace en 1789 con la revolución francesa por eso esa conexión también presente pasado en derechos humanos y memoria histórica es tan importante para el futuro el presente y el futuro del movimiento global por la memoria y los derechos humanos en el mundo igual explicitar el concepto de no repetición porque eso condiciona en el futuro el que estas fuerzas de extrema derecha que están creciendo en el mundo potencialmente violentas pues nos hagan volver al principio de esta situación de la que estamos hablando aquí de perpetración de violaciones de derechos humanos masivas y que están cargando todas ellas sobre la sociedad sobre la sociedad civil claro hablamos de futuro es que tenemos que preocuparnos por el futuro en este caso de los derechos humanos y de la memoria histórica porque hoy vivimos en el mundo una situación convulsa o sea de tendencias contrapuestas por un lado se fortalece escasamente pero pero sí se fortalece digamos las instituciones que quieren aplicar el derecho internacional en el mundo hoy por hoy la debilidad es grande porque la ONU tiene una capacidad de denuncia pero no una capacidad de obligar a los estados a cumplir con el derecho internacional pero en fin la gobernanza global por un lado se fortalece y nos puede esperemos nos puede ayudar en el futuro a que la teoría del derecho internacional se transforme en una práctica a la que se sientan obligados los diferentes gobiernos estatales pero por otro lado también vemos que cada vez impera más la ley del más fuerte en el mundo y eso que se puede ver reforzado es la tendencia opuesta a la anterior si empiezan a proliferar los gobiernos de extrema derecha estilo Trump estilo Bolsonaro Abascal en España Milley en Argentina también Meloni en Italia o sea vivimos en ese sentido una situación muy negativa que si donde hay gobiernos de partidos de extrema derecha o de alianzas de extrema derecha como por ejemplo en Argentina puede haber si las cosas salen mal para la democracia en estas elecciones que se acercan a la segunda vuelta puede haber un pacto entre parece ser entre la derecha conservadora y la ultraderecha entre Milley y Patricia Bullrich eso también la amenaza la vivimos en España en estas últimas elecciones en julio la alianza entre un partido popular que ya no es de centro derecha muy cercano a la derecha más radical y Vox el partido estrictamente ultra derechista que que sufrimos en en España si eso fuera adelante si eso fuera adelante en el mundo cosa que no tiene por qué suceder porque también en Europa había dos países gobernados por la extrema derecha Hungría y Polonia pero Polonia en las últimas elecciones ya pasó a un gobierno democrático pero bueno sí que puede suceder tenemos que planteárnoslo porque esto convirtiría al derecho internacional no sólo en papel mojado sino todo lo contrario en papel quemado mientras vivimos entre entre esas tendencias extremas bipolares una positiva y otra más bien negativa pues dependemos de la situación política de cada país por ejemplo en las elecciones de Julio en España tanto el Partido Popular como Vox dijeron con toda claridad que si ganaban las elecciones conjuntamente abolirían la ley de memoria democrática y eso irá peor porque el anterior gobierno conservador de Mariano Rajoy simplemente dejó de aplicarla pero estos no van a abolir la ley de memoria democrática si ganan las elecciones algo tendremos que hacer todos tenemos una responsabilidad para que eso no suceda y que hacer por tanto para inclinar la balanza en favor de los derechos humanos y de la memoria histórica bueno eso depende en primer lugar de los actores sociales y políticos los actores sociales son muy importantes porque iniciaron el movimiento de la memoria histórica en el mundo en Argentina y los demás países donde este ahora tiene cierta importancia el movimiento por la memoria histórica y los derechos humanos bueno me refiero a la sociedad civil a las asociaciones que representan a las víctimas y que han venido empujándolos y deben seguir haciéndolo en el futuro para que garanticemos justicia verdad y reparación a las víctimas de la dictadura y de los conflictos armados y claro donde primero tienen que influir y a quienes primero tienen que empujar son a los partidos y a las instituciones políticas que además tienen el deber en defensa de la democracia y de los derechos humanos de asumir esa responsabilidad del estado democrático con las víctimas presentes y pasadas de las dictaduras y de los conflictos armados y se está haciendo también ahí en Colombia eso se puede decir que se hace de manera ejemplar las instituciones políticas son imprescindibles en esto de que estamos hablando que tienen que legislar implementar políticas públicas de la memoria eso desde la sociedad civil no se puede hacer necesitamos la intermediación política y se está consiguiendo depende de quien gobierne en cada país pero también el quien gobierne de cada país depende de 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 los académicos y de la propia sociedad civil digo académico porque es nuestra responsabilidad específica por lo tanto hay que conseguir estados y gobiernos que cumplan con el derecho internacional y la ONU en cuanto a las violaciones de derechos humanos cualquiera que sea su autoridad por parte de los agresores y de los perpetradores de estas vulneraciones de los derechos también las opciones políticas y las instituciones políticas tienen una tarea importante para marginar democráticamente y neutralizar a este este ascenso de la ultraderecha que se nutre por un lado de los herederos de los victimarios pero y sobre todo en el siglo XXI tiene otros orígenes que le dan digamos cierta actualidad negativa que son pues movimientos ultras que en el siglo XXI se apoyan principalmente en el racismo en la homofobia y en el machismo que en el fondo son tipo de son violaciones también de los derechos humanos sus pretensiones y eso es lo que nos une a todos los que hablamos de defender a las víctimas en el pasado en el presente y en el futuro después como historiadores ¿qué hacer? pues la tarea del historiador del siglo XXI antes de con tesitura es escribir la historia completa es decir incluyendo en la historia la sociedad civil y las víctimas de la sociedad civil para lo cual tenemos que naturalmente combatir esa idea positivista que tiene sus adeptos en el campo académico de que esa idea positivista de que la historia se reduce o principalmente tiene que ver con las grandes figuras y las grandes batallas y no nosotros queremos hacer una historia que no solo sea política que sea social y que incluya no solamente las grandes figuras y los grandes ejércitos sino también digamos sus víctimas sociales en nuestro campo de investigación y de reivindicación por lo tanto hay que incluir las víctimas sociales a la hora de investigar la historia sabiendo que hacemos historia desde cada presente y que ahora tenemos desde el presente actual hacer historia asumiendo un factor de la globalización tremendamente positivo no es el único que es la globalización de los valores universales si queremos ejercer nuestra profesión en este nuevo siglo con ética con valores morales con valores universales naturalmente tenemos que hacer lo que en historia de debate llamamos historiografía de valores se puede llamar de la manera que se quiera pero en definitiva nosotros estamos sujetos a una deontología es decir tenemos que ejercer nuestro oficio con ética y con valores humanos claro ¿qué pasa? que hoy es comúnmente admitido que está mal violar los derechos humanos de las personas pero ¿y en el pasado? ¿estuvo bien? bueno hay colegas que dicen no nuestro papel es exclusivamente explicar cómo en ese contexto tuvieron lugar esas masacres esas vulneraciones de los derechos humanos bueno consciente o inconscientemente esa es una manera de justificar esas esas masacres nosotros no podemos ser ciudadanos aquí democráticos en este mundo y cuando entramos en nuestro mundo de la de la historia pues lavarnos las manos como pilato cuando nos encontramos por ejemplo con un holocausto que sin dudablemente se 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 explica por el por el contexto histórico del del nazismo pero que requiere al mismo tiempo pues una una condena de de la historia y de los historiadores no podemos ser neutrales en ese sentido tratándose de de la ética de la y de la y de la moralidad que debe condicionar también nuestra profesión como investigadores y como profesores en fin por último yo titulaba esta conferencia con en el título de esta conferencia incluía tres términos ahora querría hablar más bien de archivos derechos y y memoria la cuestión es cómo los archivos pueden servir a las víctimas y a los derechos humanos bueno la situación actual exige claramente vosotros lo estáis llevando a la práctica ya en Colombia y algunos colegas míos y archiveros también en España la situación actual exigen nuevos tipos de archivos sin olvidar la libertad de acceso a los archivos tradicionales sobre todo militares judiciales y policiales a los archivos tanto públicos como privados claro esos son los archivos de la represión pero son muy necesarios para aportarnos datos sobre la vulneración de los derechos humanos en el presente y en el pasado pero tener en cuenta que también son enormemente deformadores yo os voy a contar mi experiencia personal solicité al archivo histórico nacional español en Madrid mi ficha policial es decir la información que existía en la dirección general de la seguridad en la puerta del sol de Madrid sobre sobre mí como como demócrata como antifranquista me enviaron un expediente de 100 folios empecé a leerlo y no fui capaz de continuar porque el lenguaje burocrático frío de la policía franquista es insoportable kafkiano para los que vivimos esa situación de lado como víctimas ¿verdad? es peor que Kafka porque en ese lenguaje burocrático se oculta el sufrimiento que nos causaban a nosotros los presos políticos en las comisarías y las prisiones del franquismo para extraer información que les permitiera desarticular las organizaciones sociales y políticas que hoy afortunadamente desde hace 40 años son legales en España conclusión ya como testimonio mío personal es que para hacer una historia completa son necesarios los archivos de la memoria no solamente los archivos de la represión ambos son importantes pero donde hay mayor retraso a la hora de crear los archivos de la memoria que el retraso viene porque hasta ahora eso lo hemos hecho los investigadores las asociaciones pero es que tiene que ser tarea del Estado porque es una tarea ingente son miles las víctimas de los conflictos armados de la de la de las dictaduras eso no está al alcance de una asociación o de nosotros desde proyectos universitarios etcétera como se está haciendo eso tiene que ser asumido por el Estado bueno estoy hablando de archivos de la memoria que necesariamente tienen que ser orales audiovisuales y permitir el acceso digital a los investigadores o las personas interesadas eso significa que hay que crear nuevas salas en nuestros archivos oficiales todo esto yo sé que en buena medida se está haciendo concretamente ahí en Colombia pero se trata de darle el mayor énfasis y globalizar esa experiencia nuevas salas donde no sólo se pueda escuchar y visualizar sino también transcribir en tiempo real esos testimonios imprescindibles de la sociedad civil y de las víctimas de 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 las dictaduras y de los conflictos armados hoy hay sistemas fáciles que automáticamente que fácilmente lo hacen ¿no? como en Youtube mismo hay una opción allí para transcribir el audio de los vídeos eso habría que hacer en las nuevas salas de los archivos de la memoria en nuestros en nuestros archivos oficiales claro dando prioridad a la voz de las víctimas todavía vivas ¿no? y también porque por efectos legales es decir para necesitamos testimonios orales para llevar ante los tribunales a los verdugos ¿no? entonces surge pero hablando ya como historiador va a ser necesario para todo es decir para la historia del siglo XX los archivos orales y audiovisuales son imprescindibles ahora con mayor urgencia naturalmente para resolver sobre todo en en los tribunales el problema creado por de memoria histórica y de vulneración de derechos humanos creado por las dictaduras del siglo XX y los conflictos armados del siglo XX y del siglo XXI bueno nada más colegas amigos arrimemos el hombro como decíamos en aquellos años de plomo agrupémonos todos justicia verdad y reparación para las víctimas de las dictaduras y de los conflictos armados la humanidad nos lo agradecerá no repetición y como decimos en Galicia nunca más